Malditos enfermos de mierda, en vez de matar zombies matan a supervivientes, que cabrones. Mierda, solo tengo este battle y ellos están lejos de mí. Aaron, toma la pistola que tengo abajo rápido. Ah, pero me lo dices como amigo como algo más. Como amigo tonto. Ah pues está bueno, pero solo porque lo dijiste tú. Ah, te dije que tomaras la pistola, no esa pistola. Eh, jejeje, un error lo comete cualquiera. No mal pienses las cosas buja.